Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aquí está, esta es la imagen del día. Durante 24 horas estuvo perdido el cadáver de un anciano, la carroza fúnebre que lo transportaba y el conductor encargado de llevarlo al sepelio. Esta noche finalmente el difunto fue entregado a sus deudos, pero no hay explicación alguna sobre la extraña desaparición. De esta historia hablaremos hoy y también de las pruebas contra don Mario, quien ha declarado a favor de políticos y fiscales aparentemente comprometidos con él. Vamos con los titulares.